Y en este segundo bloque le mostraremos los mejores momentos vividos de la segunda Expo Máquinas que se realizó recientemente en nuestro país. En la segunda Expo Máquina, la dinámica de Vector SRL, operación de grúas y transportes especiales con su gerente Gerardo Jobecker. ¿Qué dinámica Gerardo? Sí, la verdad que estamos muy contentos por participar de la Expo Máquina 2018. Tenemos la oportunidad de mostrar nuestras máquinas y de mostrar que el paraguayo también tiene buenas máquinas en su empresa. Tenemos máquinas de primer mundo, tenemos una grúa Lieber de 250 toneladas, tenemos una transportadora Fai Movi Modular de 350 toneladas. Nos estamos preparando para lo que viene con el gobierno nuevo porque hay muchos proyectos. No tenemos máquinas viales, nosotros nos dedicamos más al rubro de las grúas industriales y transportes de cargas especiales. O sea, que ustedes ofrecen servicios, no ventas, ¿verdad? Nosotros ofrecemos el servicio. Donde hay necesidad, Vector tiene una operativa donde decimos vamos a evaluar el servicio sin problema y enviamos a los operadores, pasamos la parte de operaciones, nos vamos a evaluar el servicio. ¿Para qué hacemos eso? Para que el cliente esté satisfecho con nuestro servicio y también para indicarle un poco qué sería mejor. Porque a veces nos llaman, nos dicen, queremos una grúa de 70 y te vas, o sea, si envías nada más te vas, podés, ah, podés ser para una grúa más grande y no haces el servicio. O podía haber sido para una grúa más chica, pero aún así, esa es nuestra operativa, digamos, tenemos que enviar siempre para evaluar la parte de suelo, la parte de alcantarillas y en la ciudad. Muchos factores porque son máquinas muy pesadas. Durante la dinámica en esta esponmáquina escuchábamos que estabas explicando que hicieron el trabajo, por ejemplo, aquí en el Superviaducto, que está a metros de nosotros. Asimismo, hicimos el trabajo con el Superviaducto, o sea, hicimos las vigas del Superviaducto con una máquina AC200, la DEMA, y una American reticulada que tenemos. Cuando eso no teníamos, todavía la Lieber, eso hicimos acá nosotros, el Vector SRL estuvo presente, analizamiento de... También hicimos el viaducto que va allá hacia Luque, el viaducto de Santa Teresa, muchos, muchos viaductos estuvimos presentes. En realidad la empresa está de 1989 ya operando en Paraguay, en Asunción, Paraguay. Mira un poco hacia arriba, Gerardo, por favor, podés mirar hacia arriba. Bueno, aquello que estamos viendo y que está mostrando ahora Nery con las cámaras también. ¿Qué seguridad nos transmite eso y a qué altura están? Seguridad siempre ante todo, ¿verdad? Porque si te puedes fijar en la zapata, tenemos unas zapatas bien anchas de metal que le hicimos para poner encima la zapata de la grúa de vuelta. Es justamente por eso que evaluamos siempre el servicio, para ver el suelo, para ver la alcantarilla, porque son máquinas muy pesadas. Seguridad ante todo siempre. Tenemos personales idóneos, calificados, de 20 años de experiencia y personales nuevos también. Siempre vamos capacitando a nuestro personal. ¿De altura? De altura tenemos 72 metros con la pluma hidráulica. Le podemos añadir el plumín, que es un trabajo que se hace abajo y puede llegar a 94 metros esta máquina. La DEMA C200 llega a 60 metros hidráulicos y con plumín llega a 98. O sea, tenemos para hacer trabajo en altura, tenemos para hacer trabajo en peso. De todo tipo que sea en altura, siempre dependiendo del lugar de servicio. Si la máquina puede entrar, si hay condiciones siempre, ¿verdad? Porque cada vez si es para la ciudad, el espacio es más reducido. Pero siempre se busca solución. Gerardo, ¿y le están llenando las expectativas a esta expo máquina? Sí, sí, la verdad que muy bueno. Nos encantó, nos encanta y nos encantaría volver si la próxima edición ya no queremos ni que termine, ¿verdad? Vimos muchas máquinas, nos abrieron las puertas. O sea, la verdad que nos abrieron las puertas porque nosotros venimos a presentar servicios, a presentar nuestra máquina para decir, mira, acá está Vector, tiene estas máquinas. Para que la gente, para que la constructora conocen. Porque nos enfocamos a las máquinas viales, nos enfocamos a las grúas y los transportes especiales. Gerardo Joven quiere Vector que siga con muchos éxitos. Muchísimas gracias y vamos todavía con la expo.